Sobre las 8 de la noche, el patrullero Andrés Ordús, de 23 años de edad, junto a su compañero, llegó a atender un episodio de violencia intrafamiliar en una vivienda del barrio El Codito, en la localidad de Usaquén, en donde los padres de un menor de 3 años de edad estaban inmersos en una pelea con agresiones físicas en medio de la ingesta de licor. Mientras un uniformado trataba de mediar la situación, el patrullero Ordús se dio cuenta de que el menor había salido corriendo a la cocina. Inmediatamente se fue detrás de él, encontrando que se estaba subiendo a la estufa, donde había un fogón encendido con una olla de agua hirviendo. Al observar esto, nuestro policía rápidamente, en una actitud instintiva, coge al menor y lo aparta de donde iba a caer el agua, quemándose él mismo, antes de permitir que el menor saliera lesionado. Este es un acto de valentía de nuestro policía, que prefirió resultar lesionado con quemaduras de segundo grado, antes de que este menor resultara con esas heridas. Yo sin mediar dos veces, lo que hago es, para que la olla no le caiga al menor encima, entonces yo la cojo y se me viene encima, entonces me quema los brazos. Aunque el menor se apoyó de la olla desestabilizándola, el patrullero se abalanzó sobre el niño y lo retiró del lugar, antes de que el agua hirviendo cayera sobre su cuerpo. Nosotros tenemos que prevalecer la vida, la integridad de un menor de edad, tiene tres añitos y esa es la ocasión que nosotros tenemos con el policía. Con quemaduras de segundo grado en sus extremidades y parte del cuerpo, luego de que le cayera encima el agua hirviendo, fue remitido de urgencias al hospital de la policía. El patrullero Orduz, luego de dos horas de intervención, fue dado de alta para que continuara su proceso de recuperación en su vivienda. Gracias por ver el video.